Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, conoces y pruebas estos remedios caseros para la colitis de forma natural. Sin duda una de las enfermedades más mencionadas y padecidas es la colitis. Enfermedad del sistema digestivo, sin embargo, muchas veces ignoramos sus causas y como esta nos puede afectar, además de que podemos hacer para prevenirla. Pues bien, este video ha sido hecho con la finalidad de dar a conocer que es, que factores la pueden causar y que sintomatología presenta en quien la padece, y finalizaremos haciendo mención de los tratamientos que actualmente existen para tratar la colitis. Comencemos explicando que es y como nos afecta, remedios caseros para la colitis. Aquí te citamos de los remedios caseros y naturales más utilizados para tratar esta dolencia. 1. Agua de repollo. El zumo de repollo puede ayudar a aliviar la colitis. Pon unas cuantas hojas de repollo en una olla con agua y ponlo a hervir durante unos 10 minutos aproximadamente. Luego deja enfriar y beber el agua. Tomarlo a diario durante unos días. 2. Té de manzanilla. Este té tiene propiedades antiinflamatorias lo que lo hacen un buen remedio para aliviar la colitis. Pon unas ramitas de manzanilla en una taza con agua, ponla a hervir y luego deja reposar unos minutos para que se enfríe y poder servirlo. Puedes endulzar el té con stevia o miel. 3. Agua de arroz. Es uno de los remedios que suele recomendar la abuelita. Añade una taza de arroz a una olla con agua, 6 tazas de agua, y ponla a hervir a fuego lento durante unos 20 minutos. Los granos de arroz se vuelvan blandos. Colar, dejar enfriar y beber el líquido resultante. 4. Plátano. Los plátanos pueden ser de ayuda para tratar al colitis ulcerativa. Tiene ligeras propiedades laxantes y es fácil de digerir. Se recomienda comer un plátano al día. Puedes combinarlo con un yogur el cual potenciará su efecto gracias a los probióticos que contiene los cuales ayudan a restaurar la flora intestinal. Recomendaciones y consejos para la prevención y tratamiento de la colitis. Evitar algunos alimentos como, el alcohol, bebidas carbonatadas, fumar, comidas picantes, comidas muy condimentadas y consumo de café. Cuando los síntomas te reducen, podemos incorporar poco a poco y en pequeñas cantidades, alimentos sólidos como el arroz, yogur, queso magro, carnes magras, manzana hervida o zanahoria cocida. Cuando se padecen los síntomas, evitar la toma de alimentos que contenga azúcares refinados. Comer alimentos integrales. La fibra ayuda a que nuestro intestino esté sano y limpio. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!